Ya ven y creyeron, pecha que no está grabada, fue la policía al valle, con pechar lo planeado. Se oyeron unos balazos en la plaza del lugar, eran cuatro judiciales decididos a robar. Ya cuando quiero defender todo el pueblo en contra de ellos, el valor que no es tu amor, hay que corrieron por el suelo. No, 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 no. Ya cuando pasó todo esto, el chichí se disculpaba, no pensábamos nosotros que la raza era tan brava. Y en ese pueblo de avión el ejemplo le pusieron Pues todos nos dimos cuenta y por el carro volvieron Ya con él está merecido guardándoles el respeto Esta tragedia pasó, en el baño está tu pecho Saludazos cordiales guijones